En prisión preventiva quedaron dos comuneros mapuche que fueron detenidos como presuntos autores del asalto con toma de rehenes a una caja de compensación en Galvarino. Había una vez un padre encarcelado que él defendía la naturaleza. El agente junto al guardia de seguridad llegaron a su lugar de trabajo como lo hacían todos los días. ¿Tú dónde estabas en ese día del gobierno? En Inácio. Libertad a Anonco Alberto Curamil. Libertad a todos los presos políticos mapuche. ¡Marichi, huevo! Soy una amenaza de cada empresario que quiere un belletillo acá en el territorio. Por eso estoy acá. ¡Gracias! ¡Gracias!